Hola, soy Ezequiel de Home y me encuentro en un departamento en la comuna de San Miguel con un dormitorio y un baño. Esta es la cocina. Tiene encimera, horno y campana. Está totalmente amoblada. Por ahí tiene la conexión a la lavadora. Pelévin comedor con piso de porcelanato. Ventanas termopanel. Tiene reales de cortina instalados. Terraza. El dormitorio, también con piso de porcelanato. Ventana. Tiene luminaria instalada. Tiene dos clósetes. Uno por aquí y otro por aquí. Y el baño. Con tina. Verte. Verte.